Así reaccionó David Benavides tras la pelea de Canelo Álvarez con Oscar de la Hoya. Así es, y es que la pelea que sostuvieron Saúl Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya atrapó la atención en el boxeo, pues ambos se dijeron de todo en una riña llena de acusaciones e insultos. Una de las primeras estrellas que reaccionó fue David Benavides. El Mexican Monster mandó un contundente mensaje donde exige respeto para el Golden Boy. Después de un primer encuentro sin altercados, la segunda conferencia de la pelea Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía acabó en un zafarrancho en Las Vegas. Oscar de la Hoya atundió al tapatío tras recordarle su caso de dopaje contra Jena Di Golovkin en el 2018 y exigió lo respete junto a su compañía Golden Boy Promotions. Canelo Álvarez insultó al promotor, lo acusó de robarle dinero a los boxeadores de su compañía e incluso aseguró solo estaba en Las Vegas para apoderarse de la atención que le corresponde a Jaime Munguía. Esto no pasó desapercibido por David Benavides, quien reaccionó en sus redes sociales con una historia donde se puso del lado de Oscar de la Hoya. David Benavides y el Golden Boy tienen una buena relación. El promotor también es una de las estrellas del boxeo que le piden a Canelo Álvarez darle la oportunidad a su retador del CMB. Ambos se han encontrado en carteleras como la protagonizada por Arsene Golov-Mirian y Gilberto Zurdo Ramírez. Pon maldito respeto en el nombre de Oscar de la Hoya, afirmó el Mexican Monster. El Mexican Monster no dudó en respaldar a Oscar de la Hoya tras la pelea que sostuvo con Canelo Álvarez. Su reacción fue de apoyo para el campeón mundial en seis divisiones. La historia todavía no termina. Tanto promotor como boxeador se verán las caras en el pesaje del viernes y la trifulca del sábado. Muchas gracias.